Lejos de mí, nunca imaginaste que me extrañarías así No me cuentes cuentos que ya no soy tu aprendiz Ya no, me toca a mí verte a sufrir Porque en el fondo te atormenta la verdad Se la vi y te digo adiós No soy tu juguete más, no, todo cambió No, te dejo atrás, no soy tu juguete más No, te digo adiós, te dejo atrás No soy tu juguete más, no, todo cambió Te dejo atrás, no soy tu juguete más No, te digo adiós, te dejo atrás No soy tu juguete más Ya no apagarás el fuego Y juro que no te deseo mal Lo de todo en este juego y ya no quiero Te toca a ti verme volar Te toca a ti verme volar No soy tu juguete más 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 Gracias.